Hola amigos, sean bienvenidos a su canal, hoy veremos como atraer dinero y protección a nuestro hogar, con el amuleto del elefante. Los elefantes son portadores de la buena suerte, larga vida, sabiduría, alejan la envidia y atraen la abundancia. Este animal es uno de los más venerados por el esoterismo en Oriente y un amuleto de buena suerte para quien lo tenga en su hogar. Aquí, su significado. Dependiendo del color del elefante, y un hechizo de prosperidad. En el antiguo reino de Siam, el rey montaba un elefante blanco para demostrar su poder ante los demás. Esa simbología se transmitió a Occidente y, hoy en día, existen muchos amuletos y estatuillas con forma de elefante para ese fin. Pero, además, este animal representa la prosperidad. Sepa cuál es el que debe usar para que la suerte esté siempre de su lado. Elefante blanco. Si la estatuilla es de color blanca, además de éxito y riqueza, brindará fertilidad. Los elefantes blancos son considerados en todos los países del sudeste asiático como portadores de la buena suerte. Según la tradición, se rocían con oro en polvo disuelto en agua, plata y nueve tipos de piedras preciosas. El elefante es respetado por su longevidad, memoria, por su fuerza y aguante. Por su piel tan gruesa todo se le resbala, algo que, dicen, los humanos deberíamos aprender. Los colmillos. Son símbolos de fuerza y poder. Representan la energía personal, la fuerza vital que nos permite salir indignes de cualquier circunstancia negativa. Por eso, son una defensa contra el mal y un símbolo de valor frente a la adversidad. La trompa, hacia arriba. Al comprar una estatuilla, asegúrese de que tenga la trompa dirigida hacia arriba. De esta forma, atraerá trabajo y felicidad. Cumpla su deseo. Una costumbre oriental dice que, cuando se coloca un elefante como amuleto en el hogar, hay que ofrendarle un plato de arroz, y un ramo de flores, si uno quiere que algo que desea, se cumpla rápidamente. Así que, no se olvide. El color de elefante que usan los chinos es el dorado, pero con la trompa hacia abajo. El elefante dorado para los chinos. Feng Shui es el secreto del agua de las montañas. Si hay agua, hay vida, hay dinero, tales como las montañas y el agua se puede contener, la riqueza también. Pero hay algunos lugares sin agua, como el agua no puede estar demasiado lejos, el Feng Shui se adapta para que otras cosas también nos traigan prosperidad. Los elefantes son buenos en la absorción del agua, agua para el dinero. Si se coloca un elefante en su casa una pequeña fortuna de dinero puede llegar a satisfacernos. Al igual que el temperamento dócil del elefante, la buena suerte llega al hogar, y toda la familia se beneficiará. En el Feng Shui. El elefante es el símbolo del respaldo, es la estabilidad, si se coloca en una oficina. También son poderosos, para ayudar a trabajar a una persona honradamente. Ahora te enseño el ritual de la abundancia. Una vez que su elefante esté en su casa y usted ya haya elegido el lugar en el que ubicarlo, coloque un billete de cualquier valor debajo de los pies del elefante. Encienda a su lado una vela de color verde, y cuando ésta se consuma, saque el billete. Ahora, doblelo haciendo un cilindro y colóquelo dentro de la trompa. Ésta deberá estar orientada hacia el centro del hogar. Y listo la abundancia llegará a tu vida. Protección para el hogar. Si quiere proteger su vivienda de posibles asaltos o de vibraciones negativas, consiga dos estatuillas idénticas de elefantes. También pueden ser láminas, y coloque una a cada lado de la puerta de entrada al hogar. Asegúrese de que los dos elefantes tengan la cabeza apuntando hacia la entrada, como si estuvieran observando quién va a ingresar. La trompa doblada. Si está pensando en adquirir la estatuilla de un elefante como amuleto de buena suerte, asegúrese de que la trompa esté doblada y apunte hacia arriba, ya que es un requisito indispensable para que la felicidad reine en su hogar y nunca falte el trabajo. Cuando se nos rompe el elefante lo tiramos y lo sustituimos por otro. No debe pegarse, ni volver a armarlo. No deben conservarse jamás cosas rotas. Bueno amigos, eso es todo por hoy, no olvides suscribirte, para más videos gratis.